Nueva jornada, visita a un campo siempre complicado, un rival difícil, es una oportunidad para certificar ya la temporada y poder respirar tranquilo para la última jornada. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, campo complicado, equipo que está con opciones todavía de meterse en playoff, equipo que juega bien al fútbol, tiene futbolistas de categoría, de jerarquía. Y bueno, nosotros a tratar justamente de certificar la permanencia en la categoría, con una postura lógica de ir a buscar el partido, de no estar esperando, confiar en los jóvenes que tenemos en la plantilla, en darle seguridades e intentar que Gandía con sus herramientas no nos pueda lastimar. A todos, hemos hablado muchas veces de la trayectoria que tuvo el equipo de jornada, el equipo dio pasos hacia adelante, a nivel del juego, a nivel de resultados también, pese a en ocasión obtener lo que merecíamos. Quizás cuando estás en medio de la nava y en una edad como esta, pues el equipo puede confundir y relajarse en ciertos momentos. No hay nada mejor para conseguir el objetivo que enfrentarse al rival, que tiene opciones de meterse en playoff, ¿no? ¿Cómo lo afronta el equipo? Sí, es cierto. Nosotros desde que llegamos hemos generado un colchón de puntos y hasta hemos pensado por qué no mirar al playoff. Y en los últimos cuatro partidos se fue desvaneciendo esa postura, tal vez por pensar que estaba todo hecho, por la edad también de los jóvenes que tenemos en la plantilla. Y hoy, bueno, nos vemos en una situación medianamente tranquila, pero también pensando en los resultados que se puedan dar este fin de semana. Creo que al enfrentarnos a un rival que tiene opciones y que todavía se juegan cosas importantes, y nosotros también jugarnos, mantener la categoría, va a ser un lindo duelo. Repito, es un equipo que juega bien al fútbol, que tiene las cosas muy claras, y nosotros con la necesidad de sumar de a tres. Así que, bueno, esperemos tener una buena tarde, estar comprometidos con la situación y dejar al Elche en la categoría que se merece. Pato, tú como entrenador seguramente te has enfrentado a situaciones de este tipo en tu trayectoria como entrenador. Al final, como un filial, cuando llega un partido de este tipo, es muy importante a nivel del juego, tenerlo todo muy claro, a nivel táctico. Pero quizás se busca una motivación extra anímicamente. Sí, yo creo que la situación de los jóvenes hoy es puntual. Hay muchas cosas en juego. Muchos se juegan la renovación de sus contratos, otros se juegan la posibilidad de ir a otros equipos, de mostrarse. Y bueno, eso es un poco lo que nosotros tenemos que mostrarles hoy. Al fin y al cabo, lo último del torneo es lo que queda en la retina de la gente, de los directivos, de los directores deportivos, de los técnicos. Con lo cual, justamente, tenemos que explicarles y hacerles entender que en estas últimas dos fechas se juegan muchas cosas. No solamente la permanencia de la categoría de Elche. El nivel anímico va a estar claro en los equipos. Seguramente sea un partidazo, Pato, pero ¿qué podemos esperar a nivel deportivo, a nivel de juego del rival? Bueno, por lo que hemos analizado y estudiado, es un equipo que puede alternar entre jugar con línea de 3 y con línea de 4. Tiene buenos futbolistas en la faceta ofensiva. Tiene jugadores desequilibrantes por banda. Tiene buen juego aéreo. Bueno, nosotros, lógicamente, con nuestras herramientas, intentaremos siempre hacernos dueños del balón. Generar nuestro juego con tranquilidad, con paciencia. Lógicamente, lastimar en aquellas que tengamos opciones. Y si hay que sufrir, que suele pasar también en estos partidos, hay que saber sufrir. Y bueno, ahí está el trabajo psicológico que nosotros tenemos que hacer. Gracias. Gracias. Gracias.